Vamos a darle caña Vale La gestión de escudo, vale Tengo escudo potencial que vamos a usar para que no nos mate el prender, vale Ya lo habéis visto Y ahora si deberíamos irnos por aquí, vale Camp Mod Myth Kiss Dice, el Zed, el OTP Zed Vale, se pica Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso vamos a jugar contra un OTP Zed Y vamos a jugar Mordekaiser en la línea del medio Y en este vídeo os quiero enseñar entre otras cosas Bueno, además de felicitaros la Navidad ¡Feliz Navidad chicos! Os quiero enseñar en general varias cosas sobre Mordekaiser, vale En principio, no solo sobre Mordes sino en general Quiero también hacer hincapié en temas de control, de visión, vale Cómo controlar la visión, cosas que la gente no sabe sobre el control de visión y demás Vale, en principio ya veis que están invadiendo la zona de azul Solo aquí hay demás controlando aquí Vamos a hacer counter invade y ya está Vale, nos piden ayuda No pasa nada, vamos para allá Y bueno, en principio aquí no va a robar nadie el buffo Vale, ya lo sabemos Mira, este empieza a poner sus cosas Vamos a entrarle simplemente por arriba, vale Aquellos que lo peleen Y bueno, aquí llegamos todos Este saco ahora mismo yo creo que tiene muy difícil Vayne tiene que cubrir por ahí, vamos a ver Esta iraría también, pero nosotros lo sentamos en saco yo creo Vale Un mazazo aquí Plaseará y todo eso Vale, ni siquiera ha plaseado Le quitamos las cajas Ahora de hecho podríamos invadirle al saco Y le reventaríamos la partida, vale Pero bueno, en este caso Un invade súper, súper agresivo Con respuesta del equipo No ha surtido efecto y demás, vale Entonces, ¿qué voy a hacer? En esta partida, como digo Además de ganar este OTP Zed Que se llama Zed, My Dream Zed Vale, lo que vamos a hacer básicamente es Pues explicar Un poquito En general Cómo es el tema del control de visión Por qué guardeamos La gente en general es que no sabe Por qué guardea, vale En la línea del medio Mirad, os voy a hacer una reflexión muy básica En la línea del medio Hay como una norma, vale Y es que cuando se empieza a jugar midlane En los celos bajos y medios La gente solamente guardea O piensa que solamente se guardea Para que el jungla no te pueda gankear Vale Simplemente por eso Vamos a intentar ser aquí un poquito agresivos Cuidado con ese saco a nivel 2 Aunque va a tardar en pillarlo, vale Pero cuidadito Vamos a ahora ser agresivos con Zed Ataques básicos, vale Cargaremos nuestra pasiva Y tendremos un poco de superioridad sobre él Vale Oh, no ha seguido el eco Qué lástima, tío Si estaba muerto Yo flasheé porque pensé Que le iba a dar un básico más o algo Bueno F en el chat en este caso, vale A un fallo de entendimiento Pero vamos Oh, ahí fallé yo Vale, ahí fallé yo el minion Pero bueno, igualmente ganamos prioridad de línea Así que ya solo con eso Quizá merezca la pena, vale Falló el flash Eso sí que es una lástima Voy a tomar poción, vale El set tiene que volver a base Y aquí controlamos Pero aquí, vale Sería una cagada tremenda Poner el trinket aquí O aquí, vale Cosa que hace el 99% de la gente ¿Por qué? Porque no es un control de visión real Porque si te entra por los lados, vale Por aquí O por aquí No te vas a enterar en la mitad de las veces, vale Entonces, bueno Básicamente lo que vamos a hacer aquí Es controlar en lo que llamamos el pixel boost, vale Pero no solamente vamos a controlar en el pixel boost Para ganar este beneficio de la información De manera defensiva, vale Voy a ganar la presión aquí Vale, no quiero fallar el gordete Por favor, maldito, no lo falles Vale, perfecto Lo fallamos porque soy un noob Bueno, no pasa nada No solamente estamos guardeando en el pixel boost Por una cuestión de información defensiva Sino también por el tema de la toma de cangrejos Y ahora mismo este saco Que veis como nos ha entrado por ahí atrás Y ahora podemos controlarlo Irnos para atrás Perdemos un poquito de farm Él se tiene que volver a ir Pero como decía Si ahora mismo este saco tomase la decisión Vamos a farmear estos dos De hacerse este cangrejo Que recién va a salir Nosotros lo vamos a saber Vale, mirad Ahí lo tenemos Lo sabemos gracias al pixel boost Todo esto es información Para poder trackear nuestra jungla Y aquí nos podemos plantear Cuidado con este Zed Que es mi padre Ya lo hemos dicho, vale Estamos jugándole como si fuera Un niño pequeño Y sabe jugar muy bien, vale Así que vamos a tener un poquito de cuidado Vale, además está toda una poción Vale, hemos loteado las cuchillas Podemos aprovechar Para contrar la toma de cangrejos Si pudiéramos, vale Sé que está aquí otra vez Información Fijaos que son tres informaciones brutales A ver El stun es bueno Pero bueno Ha saltado Es que al fin y al cabo es un Zed, vale Vamos a pegar aquí Me he comido el Fear No quiere pegar este eco No, no es tan agresivo Como a mí me gustaría, la verdad Pero bueno, no pasa absolutamente nada, vale No pasa absolutamente nada Es un estilo de juego Y está tan bien, bien Cuidado con un Zed Que me puede talar Voy a baitearle Vale, simplemente voy para atrás Vale Va a conseguir saltar sin ningún problema Vale, está bien, está bien Mientras no consiga kill Está bien Porque al final Aunque no matemos Que no es el objetivo matar Si podemos recuperar el control De la presión de línea, vale Y esto es muy, muy interesante Vale, vamos a farmear Hemos fallado el gordete, tíos ¡Hemos fallado el gordete otra vez! No se pueden fallar los gordetes, chicos Y yo fallo muchos, vale Entonces, bueno Vamos a aprovechar que tenemos un teleport En la siguiente wave Vale, vamos a intentar vaquear Eh, probablemente O espero una wave más No lo sé Vale, tenemos ahora mismo el nivel 5 Es un poco de superioridad sobre él Si le engancho a cual le voy a intentar hacerle el combo Vamos a ver No he podido, vale Además, ha usado su habilidad Me tengo que ir para atrás, vale Me tengo que ir para atrás Ha saltado muy bien Bueno, este head sabe jugar simplemente Vale, pero no va a conseguir asustarme 22 a 29 Le sacamos un poco de farm Eco quiere volver a venir al línea del medio No me parece mal Pero yo voy a usar el teleport, vale Porque saco podría venir aquí a reventarme Quizá debería usarlo en la cannon wave Vale, voy a esperar la siguiente oleada Que eco venga aquí una vez Voy a jugar defensivo hasta que eco venga Porque me podría venir el saco y matarme, vale Vamos a darle caña Vale La gestión de escudo, vale Tengo escudo potencial Que vamos a usar Para que no nos mate el prender, vale Ya lo habéis visto Y ahora sí Deberíamos irnos por aquí, vale Camp Mod Myth Keith Dice El Zed El OTP Zed Vale, se pica 4 ganks en 5 minutos Hombre, a ver Es que es la línea favorable para él Si tú ves Si tú eres el enemigo Tú eres tredo ahora mismo Y miras el resto de las líneas ¿Cuál va a gankear? ¿El top que está puseado? ¿O el bot que está puseado? Pues evidentemente va a gankear el mid Que está reseteado Y tú tienes además Una mierda De De vida Con lo cual eres muy, muy, muy matable Vamos a hacer reducción de enfriamiento Y vamos a comprar Dos guardianes de control, vale Hemos reseteado en cannon wave Porque tarda más en pusearse Con lo cual no perdemos oro y experiencia casi, vale Entonces, bueno ¿Por qué compramos dos guardianes de control? Porque aunque solo podemos poner uno a la vez Muchos están diciendo Pero manate, que tontería Solo puedes poner uno ¿Para qué quieres tener dos? Nadie ha visto ese guardete, vale Pues básicamente Porque nos puede interesar cambiarlo, vale En este caso lo mismo Guardeamos en el pixel boost Que ya habéis visto toda la información Que nos ha dado Aunque ahora mismo saco está en top Pero como es un guardián de control Se va a quedar ahí eternamente Y tenemos ahora mismo la R Antes que él Vamos a ver si le puedo enganchar Vale Vamos a darle un mazazo Al Tingo y Rico Ya hemos fallado No pasa nada Y vamos para atrás Y aquí vamos a poner un trinket, vale Nunca aquí Siempre en el pixel boost, vale Esto es información neutral Miradlo, ya estaba aquí Vale, no he podido bajarme eso Pero simplemente es info, vale De donde está Es que es muy fácil realmente O sea, toda la info en general Toda la info en general Que nos han dado, vale Es enorme Bueno, vamos a simplemente Dar mazazo aquí Ganamos tradeo Y comino otra vez Porque es que es la línea gan que hables Es que lo entiendo perfectamente, vale Es que lo entiendo perfectamente, vale O sea, fijaos Simplemente con ese tradeo Vale Ya va a sacar partido Igualmente es un Zed Que está jugando con electrocutar No sé que El eco ha cosechado a Zed Entonces o qué Ha sido así, ¿no? Sí, el eco ha cosechado a Zed Vale Está bien Esto está guay Porque ahora mismo se queda 300 de vida Y si se queda aquí Pues le vamos a matar, vale Así que nada Y más Es que además Si tú ves que en el chat Se tiltea, vale Por eso Hacer la gestión de escudo Para no comer mucho daño Pues es normal Que vuelva a venir el jungla, vale Entonces bueno Este gordete ya no lo fallamos Hemos fallado dos gordetes Hemos perdido mucho oro por ello Y mirad el control de jungla Que tenemos aquí Vale Y esto también aquí Para este cangrejo Que avisamos a nuestro jungla De que se lo puede hacer Vale Esto es tremendamente importante Básicamente porque ahora mismo Tenemos un control total De la toma de decisiones Del jungla enemigo Vale Tenemos control de la línea Porque nuestro jungla Nos ha gankeado muy bien Vale Entonces podemos aprovechar Para trabajar el control de visión De manera ofensiva O defensiva ¿Cómo es esto? Bueno Voy a pinguear que este rota Fijaos que lo hemos visto Nuevamente por nuestro guardián de control Otro motivo para guardiar el pixel boost Es por si hay rotaciones Pues en este caso Zed está rotando Para conseguir kills Podemos avisar a nuestro equipo En este caso Casi le mata Vale Voy a aprovechar aquí Quiero hacerme una doble creo Bueno pues una doble no Pero este me lo llevo Voy a meterme el ringo De los manutes A placer al arbusto Vale Será suficiente Y bueno pues doble kill Básicamente Fijaos que Zed ha estado A punto de conseguir kill Aquí primero es cangrejo Luego dragón Vale Vamos a hacer la macro bien Nadie hace la macro bien Nadie quiere la macro bien hecha Bueno no pasa nada Yo me quedo en el cangrejo Y ya está Pero vamos Básicamente es eso Vale Nos llevamos Un objetivo extra Aquí Como veis Si yo no hubiera hecho La call de miss Y si no hubiera tenido Este guardián de control Para asegurarla Básicamente mi equipo Hubiera muerto De hecho La cena Se ha quedado literalmente A poquísima vida Vale Así que nada Que dice El Zed Better jungler win Otro tópico brutal Better jungler win Yo creo que te hemos reventado No por el jungla En este caso Vale Te hemos reventado Porque hemos traqueado Todos tus movimientos Desde la línea del medio Con el guardián de control Vale Lo hice por el tema De los ganks Bueno en este caso Entonces tampoco tiene razón Porque él ha sido banqueado Porque él era vulnerable Porque él no estaba Controlando la visión De manera defensiva Y porque estaba jugando Con la oleada reseteada Con 300 de vida Con lo cual es Totalmente Ganqueable Vale Así que bueno En este caso Como siempre digo En vez de quejarnos Vale Intentar ver cuáles son Nuestros propios errores Vale En este caso Se queda hablando en el chat Vale Ahí tenemos pues Una R de Sena Ha tirado aquí arriba Para salvar Ha conseguido salvar Perfecto Vale Nosotros estamos bien en línea Yo no necesito aquí Que venga realmente Sena Voy a decir que salga para atrás Realmente ya tiene bastante castigo Este Zed Ahora mismo no es momento De gankear para nada Vamos a decir que vuelva a línea Vale En principio Y bueno Está bien igualmente la intención Pero es que en este momento No aporta absolutamente nada más Que tilt para Zed Y tampoco yo que sé Ya está tilteado Vale En general Así que bueno Ha muerto un aliado por ahí Vamos a pegarle aquí Aquí lo hemos enganchado Vamos a hacer un poquito Así estuviera el La historia Mejor Tiene que saltar Vale Y yo me curo con la gestión De escudo Un trado impecable Donde lo hemos quitado La mitad de la vida Vale Nuevamente Seguimos con el control En este caso de la jungla Vale Como estáis viendo A través del pixel ¿Vale? Entonces ahora vamos a hablar De control de visión Ofensivo-defensivo Cuando digo control de visión Ofensivo Es que invadimos su jungla Para poner pues Guardiones de control Aquí 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 En sitios que nos pueden interesar Vale O en la línea del box Exactamente igual Vale Bueno Parece que Ases ha ido AFK Ha hecho Rage Quit Y demás Si sabéis que hay mucho porcentaje De AFK Pues eso ¿Vale? Vamos a aprovechar Que se pusiera la oleada Y fíjate otra vez Este trinket nos ha revelado La información De las intenciones del saco ¿Vale? Así que simplemente Vamos a perseguirle El saco tendrá que saltar aquí Y vamos a proceder A realizar la toma Del heraldo ¿Vale? Se duplicó ahí ¿Vale? Yo directamente voy al objetivo La kill me da bastante igual Simplemente saber Donde está la jungla enemiga ¿Vale? Tenerlo muy claro Zed no puede rotar Porque tiene la presión en contra Y tiene que depusear la línea ¿Vale? Y si saco saltase aquí Que está poniendo cajitas ¿Vale? Ahí se ha duplicado Vamos a matarle Antes de que se tenga que hacer el este ¿Vale? Está muerto Perfecto Ya está ¿Vale? Si saco saltase Pues le matamos Antes de acabar en el heraldo Le matamos Y bueno Esto es full macro Y ya está ¿Vale? Vamos a acabar de hacer esto ¿Vale? Hemos smiteado Vamos a cogerlo Tiro al arre Para sobrevivir Estamos bien Tenemos aquí ahora mismo Vamos a hacer esto Si vienen Están muertos ¿Vale? Matar aquí Uno Dos Tres Y cuatro Vamos ahora por Zed Pues más chicos Tenemos la gestión de escudo Dos Tres Vamos a ver aquí Si podemos hacernos la triple kill O nos matan Yo creo que nos matan Si nos van a matar Bueno no pasa nada Son 2600 de oro Ese es el motivo por el cual Nos han matado Vamos a hacer un poco De velocidad de ataque Que me interesa Reducción de enfriamiento Y más daño en ataques básicos Que está bastante interesante ¿Vale? Y ahora pues con el teleport Vamos a salir Eh... Justo cuando Cuando respawnemos Vamos a ir a la línea del medio Vamos a tomar La primera torre de la partida ¿Vale? En este caso Bueno no Porque ellos adelantan Vamos a tomar la segunda torre de la partida ¿Vale? Y ya estáis viendo como simplemente Con un control de visión neutro ¿Vale? Hemos ganado el early game Tanto aquí Como aquí Por un lado Controlando en este caso A la jungla enemiga Y por otro lado Controlando las posibles rotaciones De nuestro mid laner ¿Vale? Por otro lado En general controlando Que no poden ser gankeados ¿Vale? Simple función El pick ward Del pixel boost Repito 99% de los jugadores de LOL No lo ponen ahí ¿Vale? Y es el sitio más importante En el early Y en el mid game Siempre Tenemos que tener el control de visión En esos dos lados ¿Vale? Si tenemos eso en cuenta Hemos ganado la partida Voy a hacer este campamento residual No, no, no No vas a matar a Vayne Cuidadito ahí Voy a darle caña a esto ¿Vale? Y venga Volvemos a línea Con la vida casi completa Estamos muy bien Ahora mismo Nos han quitado la visión De los pixel boost Con lo cual Tenemos que volver a ponerla Y ya digo Lo ideal es que Uno El jungla Por ejemplo Si hacéis duro con el jungla Es perfecto Lo habláis ¿Vale? Uno pone en un pixel boost Y el otro pone en otro ¿Vale? El mid laner en uno Y el jungla en otro ¿Vale? Con lo cual está muy bien Vamos a volver a controlar Lo siguiente objetivo Fijaos Ahora solo tenemos un guardián de control El siguiente objetivo Es el dragón Porque el heraldo Va a tardar en salir Así que básicamente El pixel que nos interesa Es este ¿Vale? Controlamos la visión Bueno Si nos deja este Esta cajita Vamos a quitarle su visión ¿Vale? Y ya estaría ¿Vale? Ahora mismo Se está desarrollando una fight Aquí arriba Si Zed muere es perfecto Yo forzo la toma de objetivo Está muerta Vale Tengo que flashear Porque si no estaba muerta ¿Vale? Justo además yo recupero la R Ojo Racha el enemigo Recordemos que somos de PC ¿Vale? Y que no juega nada mal ¿Vale? No juega nada mal Eh Sacar el heraldo aquí Yo creo que voy a fomentar La toma de objetivo En dragón ¿Vale? El camerejo Estáis viendo que está hecho Aquí había algo Si no lo había visto Hasta ahora Bueno pues lo vamos a quitar Uy Ahí está ¿Vale? Y pusiamos la oleada Y ahora si sacamos el heraldo Yo creo ¿Vale? Es que estando muerto El Zed y demás Vamos a darle caña aquí Por lo menos aprovechamos Para tomar Un par de placas Gratuitamente ¿Vale? Que son 140 de oro A la mil 240 de oro Perdón ¿Vale? Vamos a tirar la torre Vale Creo que la puedo matar Solo a básicos ya Perfecto Básicamente lo que he hecho Es clasear a melee Muy mala Esa no vale para nada Es clase a melee Una vez que la O sea siempre lo que hago Es la engancho Y me instapongo a melee ¿Vale? Esto es súper importante Tenemos 2145 de oro Nos falta aquí Bueno realmente ya no me interesa Esta rotación Pero la línea del bot Debería suapear con top Ahora mismo ¿Vale? Lo voy a pedir ¿Vale? Es decir Cuando digo suapear ¿Vale? Para los que estéis empezando a jugar Es una vez que una de las dos líneas Toma objetivo Lo ideal es cambiar ¿Vale? Una línea por otra En vez de campear aquí el medio Que no hace falta Dios santo el daño Vale bueno Ahí Sena siendo soporte Se tiene que parar ¿Vale? Ahí Sena siendo soporte Se tiene que parar Pero bueno No pasará No vamos a hablar de ello Mientras tiramos aquí la torre Que está bien ¿Vale? Vamos en general A pushear esto Ya me da igual Realmente llevarme yo el oro ¿Vale? Que se lo lleve en este caso Está bien Yo también he cogido Algún componente residual ¿Vale? De su jungla Vale ya está pidiendo Report para el resto de su equipo Bueno es que hace ese Hizo rage quit También recordémoslo ¿Vale? Y bueno en este caso Pues saco a morir Parece ser Ha de ser la copia ¿No? Por lo que intuyo Yo voy a quedarme aquí farmeando El farm es como valor seguro ¿Vale? A lo mejor no consigues matar O a lo mejor si Si consigues matar Te llevas un montón de cosas Pero si no consigues matar Estás en el coche Bueno es un 4-1-2 en general Dominando la línea Sacamos 40 minions al Zed Ha sido gankeado Gracias al control La soledad que hemos tenido Con la visión en general Vamos a hacer esto Voy a hacer aquí Un poquito de velocidad de ataque De hecho No voy a irme así ¿Vale? En general ¿Por qué ha perdido Zed la línea? Si Zed es muy bueno Ya sabéis Main Zed Tiene hombre de Zed Etcétera Es una smurf evidentemente ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues básicamente Porque hemos tenido El control total Del conocimiento De lo que estaba ocurriendo Tanto en la jungla Como en la línea del medio Gracias a Los guardias de control De los pixel ¿Vale? Entonces como digo Ahora mismo Estamos tirando Para ganar la partida ¿Vale? Es minuto 16 Literalmente estamos Con muchas torres tiradas Y tenemos la superioridad Total de la partida Y demás Entonces lo que nos interesa Sería hacer un control De visión ofensivo Ya no nos interesa más El pixel boost ¿Vale? Hemos avanzado Un nuevo stage Aquí ya no nos interesa más Entonces Este trinket está muy bien Este aquí está muy bien Este aquí está muy bien Y este aquí está muy bien Yo voy a priorizar en este ¿Vale? Antes que en ninguno Pero este nos revela Bastante buena información Sobre todo de cara A apoyar esta toma de objetivo ¿Vale? Así que venga Vamos para allá Vamos a ayudar a tomar objetivo Buenos días Irelia No se va para atrás Irelia Bueno vamos a meter Unos manutes Espero que mi equipo Tira la torre Si no la tiro yo Vamos a aprovechar Para matar a Irelia Simplemente a básicos No tengáis prisa ¿Vale? Por meter la Q Que muchas veces No es necesario Y tardamos mucho tiempo En castear la Q Cuando jugamos a diente De Nashor Muchas veces tenemos Más daño Solo aplicando básicos Que metiendo la Q En este caso ¿Vale? Parece que ya se han ido Todos a FK Han rajeado ¿Vale? Fijaos yo pensé Que me iba a plantar cara Pero al final Pues este se ha ido a FK A no ser esta en medio ¿Vale? Perdón no digo nada Pero este en medio No digo nada ¿Vale? Veamos que hay medio Equipo de FK O no sé que está pasando Están muertos También puede ser Estadilla de inhibidor Tranquilamente La partida está Completamente ganada ¿Vale? Bueno espero que se haya quedado claro Ese concepto De los primeros compasos De la partida Porque ya digo Ni siquiera jugadores En platino Obviamente abajo Lo hacen Vale Están todos bien sacos Vamos a acabar esta partida A ver Estamos en cuestión De abusar del game ¿Vale? Podríamos vaquear A por las gotas Fijaos que ni siquiera He completado botas Esta partida ¿Vale? Está bastante bien No me ha hecho falta Y bueno pues eso Ya veis como simplemente Con un control de visión óptimo Tendemos a ganar La partida con naturalidad Sea como sea de bueno En este caso Lo hice Me ha puesto en la boca Mucha pasta ¿Vale? 6-1-2 R de eco Y bueno Eh Reporta a los que se han ido De FK Por supuesto Vamos a farmear un poquito más Que no me gusta tener Tampoco farm Ojo Aquí puede haber Un último PvP Es que también No sé Por intentar hacer una play Para el final del vídeo Que siempre me gusta A ver Si hay alguna opción De hacer play No van a salir de ahí Ojo Se mete aquí Irelia Muy buena Irelia La verdad Increíble Vale otra kill Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Y que os haya quedado claro El concepto del Pixel Boost Del War de Pixel Boost Y poco más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Que se olviden de ver